Un hecho de sangre se registra el 31 de diciembre a las 20 horas 8 de la noche en pleno casco comercial en la calle 19 de octubre entre Machala y la avenida República en el local llamado Atijerasos, donde le dispararon a quemarropa por 5 ocasiones al señor Hernán Solano Salazar, acabando con su vida frente al dolor y consternación de amigos y familiares por este hecho. Luego se realizó su relación en el local del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Fronterizo. Los familiares están consternados con este hecho violento. No han dado hasta ahora ninguna declaración por las circunstancias vividas. En lo posterior también esperamos el pronunciamiento de las autoridades que tienen que ver con la seguridad ciudadana del Cantón Fronterizo. De la avenida Esmeralda Mauro López Té.